Siendo hoy 30 de noviembre, estamos en la sala de maternidad del hospital Carlos Cisterna, situación en la cual nos encontramos varios padres aquí de recién nacidos que tenemos el problema de que no existe un pediatra que pueda evaluar a los niños y así como evaluar también las respectivas altas de estos niños. Vamos a hablar con uno de los padres que al igual que quien graba, tiene ese problema. ¿Tu nombre, por favor? Mi nombre es Patricio Araya Contreras. Cuéntame, ¿en qué te ha afectado este tema? Bueno, igual es incómodo, es estresante en algún sentido, porque a nosotros nos dicen que no hay pediatra, pero tampoco nos aseguran ellos una salud buena, o que si es que la hueva les pasa algo, ¿cómo nos van a respaldar eso? Si no hay pediatra, ¿cómo se van a asistir? Así que igual no sabríamos qué hacer, así que por eso mucho más que todo la mayoría escogió llevarse la hueva, pero no nace con el nada. Bueno, es un tema bastante problemático y por eso estamos grabando en este momento el quien graba es Carlos Mella Sepúlveda, padre de Lucas, que nació el 28 de noviembre y que también tenemos ese problema y por razón por la cual vamos a retirar a nuestro hijo y lo vamos a llevar a la salud privada, que lamentablemente es la única que tiene este tipo de solución. Tarea pendiente para el Hospital Carlos Cisterna y para la Seremia de Salud Antofagasta. Eso sería.